¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Bienvenidos a este tiempo de administración, de liberación para todos aquellos que están con luchas espirituales. Le damos gracias al Señor que nos bendice y nos permite estar aquí con ustedes una vez más. Que el Señor les bendiga grandemente a todos y bueno, dispuestos ya para entrar en lo que es la administración del día de hoy. ¿Qué tenemos en el día de hoy? ¿Qué es lo que corresponde al día de hoy? Vamos a estar haciendo liberación de brujerías de toda clase. Hoy es un día especial, es un día en donde vamos a extendernos un poquito más de lo normal porque vamos a dedicarnos a hacer todas las liberaciones que podamos. Cualquiera que sea su aflicción espiritual, pues vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de problemas espirituales posibles. Así que prepárense porque hoy es un día único, un día especial para nosotros poder trabajar con ustedes. Les saluda su pastor Pedro Carrillo. Estamos desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Estamos en la puerta de Barranquilla, Colombia. Así que bienvenidos, bienvenidos al Ministerio Un Millón de Guerreros. Queremos saludar a todos los que están conectados en esta hora, tanto en Facebook, Youtube, todos los que están conectados en todas las redes sociales, en Twitter, en Twitch. Para todos va nuestro mayor y más grande agradecimiento y saludos en este día para usted. Queremos saludar a todos los que están conectados en todas las redes sociales, queremos saludar a todos los que están en Europa. Allá son ya las 5, las 6 de la tarde, que es 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Es en este momento allá en Europa, allá los que están en Europa, en España, Alemania, Francia, Italia. Por favor, colóquenme allí, actualícenme el horario en este momento, qué hora es allá. Dice el hermano, yo vivo en Bogotá, bueno, Bogotá es la misma hora de aquí de nosotros. Los que están en Europa, por favor, regálenos el horario de ustedes allá en este momento. Está Silvia Ríos, bendiciones querido pastor, Dios le bendiga desde Filipinas. Son las 11 de la noche, tremendo eso, ¿no? 11 de la noche en Filipinas, está conectado. Nuestra hermana Inés Poveda está en Europa. Entonces Inés nos confirma que son las 5 de la tarde en este momento, allá en Europa. Qué bueno, le damos gracias al señor. Tijuana, en Tijuana, Baja California, en México, tiene 3 horas menos. Está allí pegadito, pegadito a San Diego, California. Allá son 3 horas menos, son las 7 de la mañana en este momento. María del Carmen está en España. En España son las 4 de la tarde en este momento. Son 6 horas de diferencia con España. Mariano Céspedes, en Argentina. Allá es hora de almuerzo. Allá está Mariano con su churrasco. Y está con su mate allí, oyendo y viendo nuestro programa. Ok, vamos a ver. Estamos entonces en vivo y en directo. Para todo el mundo, en este momento, se va a hacer una liberación especial, ¿no? Una liberación única. Bueno, está él o ella, bueno, allá en Europa, en España, 4 de la tarde. Perfecto. Entonces, estamos bien sincronizados en este momento. En Ciudad de México. Ciudad de México ahora mismo tiene una hora menos que aquí en Colombia. Bueno, vamos a seguir mirando horarios. Estamos en Puerto Rico, la hermana Ibe López. Allá son las 11 de la mañana, una hora más. En Puerto Rico, Guatemala. La hermana Glenda Pérez, una hora menos, ¿no? Allá en Guatemala. En España, sí. Allá son las 4 en España. En España, en fin, estamos en vivo y en directo, ¿no? Italia, me imagino que es la misma hora de España. 4 de la tarde, ahora mismo. 4 de la tarde. Perfecto. Estamos entonces, nuestra hermana Eliana, que está en Suecia, está exactamente en Estocolmo. Allá también son las 4 de la tarde. Así que, tenemos gente sintonizada por todo el mundo. Teresa Escalante está en Luzville, Kentushche. Tenemos gente regada por todos lados. Mariano dice que todavía no está almorzando porque el día está lluvioso en Argentina. María Méndez, desde Houston, Texas. Nos saluda Bella Méndez, desde Miami. Qué bueno. Luzdari Melo, está en Cúcuta. Qué bendición. Estamos saludando a todos, todos, todos los que están conectados en todo el mundo en esta hora. Bendiciones de parte del Señor. Bendiciones para todos. Ok. Ok. Verónica se reporta desde Paraguay. Paraguay, lo mismo que Argentina, es hora de almuerzo. Paraguay, allá en Paraguay. Gloria al Señor. Bueno, Mariel Viz, está en New Jersey. Está en New Jersey. Bueno, New York. No sé qué hora serán en New York en este momento. Ok. Estamos entonces en vivo y en directo desde la ciudad de Barranquilla, aquí en Colombia. Y tenemos gente ya lista, conectada a nivel mundial. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a proceder, que hoy tenemos, hoy tenemos bastante trabajo. Estábamos esperando que mucha gente más se conecte en el día de hoy. Nuestra hermana Iris, está en El Salvador. Allá son las nueve, nueve de la mañana. Desde Santiago de Chile, allá es, allá son las doce. De la noche del mediodía, hora de almuerzo. Houston, Texas. Esas, nueve de la mañana. Ok. Perfecto. Aquí desde Nicaragua, se reporta Yoselin. Nueve de la mañana. Tenemos, qué lindo, qué lindo que tenemos ahora mismo conexión con todo el mundo. Margarita Santa María, se está conectando ahora mismo, son las nueve de la mañana. María Eugenia Herrera, buenos días. Yo le guarde grandemente, los saludo desde Barranquilla. Oh, no conozco esa ciudad. No conozco dónde queda. Miriam Griselda, nos envía saludos desde Ciprus, Europa. Allá son las cinco de la tarde. Ciprus. Bueno, quedé así como un poquito desubicado. Allí Ciprus. Alguien que me diga Ciprus. A ver, ¿de dónde Ciprus? Ok. Diana, aquí en Colombia. Nuestra hermana Norma Márquez, nos envía los buenos días desde Arizona, Estados Unidos. Gloria a Dios. Y gracias Norma, por tu bendición. Bueno, entonces, estamos hoy con la oración que estamos haciendo, liberación de brujerías de toda clase. Liberación de brujerías de toda clase. Así que prepárese porque lo que vamos es a vomitar brujerías y a heritar demonios. Hasta decir no más. Bueno, le damos gracias al Señor. Vamos entonces a orar. Vamos a pedir primeramente la presencia del Señor. Vamos a darle gracias. Vamos a ponernos allí, a tono, en contacto con nuestro Dios. Padre, yo te bendigo en esta hora, mi Rey. Te damos alabanza. Te damos exaltación, Señor, en este momento. Gracias te damos porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios especial, único. Te damos gracias, mi Jesús. Señor, y te pedimos, Dios, que en este día, Dios, se derrame tu gloria, fluya tu gloria, que podamos, Señor, ver tu poder en esta hora. Que mucha gente que está atormentada, mucha gente que el diablo está destruyendo, sean libres. Que muchos trabajos de los brujos hoy sean destruidos. Que el enemigo quede, quede, quede con el vestido puesto, esperando la muerte, la destrucción de las personas. Pero que el Espíritu Santo hoy va a penetrar los hogares, las vidas. El Espíritu Santo hoy va a estar aquí, metido allí en tu vida, deshaciendo todos los trabajos y todas las brujerías que estén haciendo en tu vida. Así que, Señor, pedimos presencia de ángeles, una legión de ángeles que esté con nosotros, que nos esté acompañando en esta mañana, en esta hora. Que nos acompañen ángeles, ángeles guerreros, ángeles príncipes, estén con nosotros aquí, acompañándonos, teniendo cuidado de todos los equipos, teniendo cuidado de la señal, del sonido, y que ustedes reciban la señal de una manera perfecta. Así que, aquí estamos, Señor, dispuestos. Quiero que me informen cómo está el sonido, cómo está la música de fondo, si está bien, si no está muy alta, si hay que bajarle, en fin. Ok. Quiero que me informen cómo está todo, porque ya nos vamos a ocupar y no voy a poder ver sus comentarios. Y yo necesito que ustedes me digan si todo está bien, si todo está perfecto. Dice Hilda, está súper. Ok. 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 Se siente un ruido de fondo. Bueno, un ruido de pronto, sonido de afuera que entra acá en el estudio. Pero aquí están. Gloria a Dios. Se oye bien. Se oye bien. Sonido está bien. Sonido está muy bien. Perfecto. Excelente. Allá todo está perfecto. Bueno, listo. Entonces, vamos a preparar el ambiente. Ok. Quiero que allá en su casa usted quite todo lo que le vaya a dañar la tranquilidad, la concentración. Que usted pueda estar tranquilo. De pronto los niños, de pronto las mascotas, de pronto alguna persona imprudente que esté por ahí, que están hablando mucho. Entonces, vamos a tratar de quitar todo lo que esté por allí, todo lo que esté por allí estorbando. Así que vamos ya. Vamos ya con la oración. Así que levante sus manos en este momento. Quiero gratitud a nuestro Dios. Quiero gratitud. Quiero que usted le dé gracias a Dios. Quiero que usted sea agradecido con nuestro Dios. Exprésele todo el agradecimiento que usted pueda en esta hora, en el nombre de Jesús. Agradecimiento por la salud. Agradecimiento por su vida, por su familia, por su salvación. Dele agradecimiento. Dice la palabra, sed agradecidos. Sed agradecido. Así que usted comience a agradecer al Señor, a exaltarlo por su bondad, por su misericordia. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios benevolente, comprensivo, amoroso, perdonador. Y yo creo que un padre como ese no lo tiene cualquiera. Solamente nosotros. Decía Moisés, no hay un pueblo tan, digamos, tan privilegiado como nosotros. Que tenemos un Dios tan lindo y tan cerca como nuestro Dios. Así que usted es una persona privilegiada porque tiene un Dios hermoso. Tiene un Dios lindo, que le ama. Que le ha perdonado tantas cosas. Que ha tenido misericordia de usted. Y aún así te sigue bendiciendo. Nunca te acuestas sin comer. Y siempre está Él allí. Siempre está ahí a tu lado. ¿Ok? Bien. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te adoramos. Te adoramos, papá. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos. Te adoramos, te damos alabanza en esta hora. Te damos alabanza en este momento, Señor. Aleluya. Cántala alabanza. Cántala alabanza que más te gusta. Esa alabanza que más te encanta. Cántala en este momento. Esa alabanza que te hacen llorar. Esa alabanza que quisieras escucharlas a toda hora. Que apenas entras a tu celular a buscar alabanzas. La primera que encuentras, que buscas, es esa. Entonces, comienza a buscar una alabanza. Me dice, Joshua Lizalde. Cante, pastor. Bueno, acá es difícil. Acá es complicado. Porque no tenemos la ambientación para hacerlo. Y porque en YouTube, a veces, pues, molestan mucho los derechos de autor con alabanzas de otros autores. Así que, yo quiero que usted allí, si se meta en adoración, usted cante al Señor. Señor, somos ovejas de su prado. Nosotros somos hijos de un Dios maravilloso. Somos su creación. Somos sus hijos. Y nosotros estamos delante de su trono para adorarle. Así como los ángeles cantan. Nosotros aquí en la tierra también nos unimos. A esa alabanza celestial. Oh, Padre amado. Te bendecimos grandemente. Bien, ahora coloque su petición en la presencia del Señor. El Señor está aquí. Ya su presencia está aquí. Nosotros ya estamos aquí. Y usted allá en su casa. Comience a colocar su petición ante la presencia del Señor. Coloque su petición ante la presencia del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que te hace daño? ¿Qué es lo que no te deja? ¿Qué es lo que tú quisieras que Dios se llevara hoy? ¿Qué es? Comienza a decírselo al Señor. Señor, yo quiero ser libre de esto. Yo quiero ser libre de esto otro. Aquellos que escuchan voces. Aquellos que tienen ansiedad. Aquellos que sufren de tormento. Aquellos que sufren de esquizofrenia. Los que sufren de ruina. Los que tienen enfermedades en su cuerpo. Los que no pueden dormir. Los que coloquen su petición delante de la presencia del Señor en este momento. Vamos. En el nombre de Cristo Jesús. Coloque allí su petición. Vamos. En el nombre de Cristo Jesús. Dígale a Dios qué es lo que usted quiere de Dios. En el nombre de Cristo. Vamos. En el nombre de Jesús. Señor en esta hora Dios. Mira las peticiones de tus hijos. Mira las necesidades de tus hijos. Aquellos que están destruidos. Atacados. Aquellos que están en cama. Aquellos que están perdiendo peso cada día. Se sienten que se están muriendo cada día. Que se les cae el cabello. Que la piel se le ha estado destruyendo por causa de la brujería. Que tiene un cáncer por causa de brujería. Personas que sufren de epilepsia. Que tienen enfermedades de toda clase. Usted prepárese. Usted prepárese para recibir su liberación. Aquellos que se les ha destruido su hogar por brujería. Aquellos que tienen su pareja sufriendo con amarres sentimentales. Aquellos que a su pareja se la embrujaron. Se la llevaron. Destruyeron su hogar. Es el momento preciso para usted recibir de nuestro Dios. Señor en el nombre de Cristo Jesús. Ahora Dios aquí estamos delante de tu presencia. Ya hemos colocado nuestras peticiones. Para que tu Señor hagas la obra en nuestras vidas. Señor y en el nombre de Jesús pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo nada podemos hacer. Lógicamente. Sin la presencia de tu Espíritu Santo no se puede orar. No se puede realizar absolutamente nada. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Vamos en el nombre de Cristo. Vamos en el nombre de Jesús. Señor ahora fluye. Vamos. Señor ahora ministra. Fluye con poder Señor. Tocando vidas. Llena esos hogares. Llena esas habitaciones donde están mis hermanos. Llénalas de tu presencia. Que ellos sientan la presencia de tu Espíritu Santo. Hay personas que van a sentir piquiña en el cuerpo. Hay gente que va a sentir dolor de cabeza. Porque muchos espíritus se van a revolver ahora con la administración. Va a sentir cosas que se le mueven en el estómago. Van a sentir. Porque está el Espíritu Santo ya moviéndose. Señor ahora en el nombre de Jesús. Comienza a quemar. Azotar todo espíritu que está en los cuerpos. Comienza a azotarlos en el nombre de Jesús. Presencia de espíritus que están en el cuarto. Comienza a quemarlas con tu presencia Señor en el nombre de Jesús. Comienza a azotarlas con tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Ahora Señor en el nombre de Cristo. Primeramente Dios. Nos vamos a levantar contra altares que tienen contra nosotros. Usted allá. Escuche bien. Usted allá en su casa. Usted se va a levantar contra todo altar que le tienen a usted levantado. Todo lo que los brujos han prendido a nombre suyo. Ahora en el nombre de Jesús. Vamos. Reviente toda velación. Destruya toda velación que tienen encendida a nombre suyo. Ya sea velas blancas para brujería. Ya sea velas rojas para amarre sentimental. Apáguelas y déjelas sin poder. Ya sea velas negras para muerte, enfermedad y destrucción. Apague velas de esos colores que les estoy diciendo. Apáguelas y déjelas sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Desactívelas en el nombre de Jesús. Vamos. Desactívelas. Déjelas sin poder en el nombre de Cristo. Ahora en el nombre de Jesús. Ya esas velas están apagadas. Sean derribadas. Los ángeles derriben esas velas. Ahora en el nombre de Jesús. En ese altar hay muchas imágenes. Hay imágenes de santos. Hay imágenes de demonios. Hay cuadros. Todo eso quiero que lo quemen en el nombre de Jesús. Mande fuego. Que los ángeles pisen. Usted con sus pies pise esos cuadros. Vamos. Si usted puede pisarlo mueva sus pies. Mueva sus pies. Y comience a triturar con la planta de sus pies. Todas esas imágenes que hay en el altar a nombre suyo. También hay unas fotos de personas ya fallecidas. Que las están invocando en ese altar. Para enviarlas a su vida. En el nombre de Jesús. Todas esas fotos de muertos. Estampas. Cuadros. Todo eso sea quemado. Triturado. Salpique todo eso con la sangre de Jesús. Y declare todo eso sin poder. Todas esas imágenes que se han visto. Están destruidas. Pisoteadas. Vuelta añico. Déjela sin poder en el nombre de Jesús. Ya todas esas imágenes fueron destruidas. Ya fueron pisoteadas. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora. Ahora. Lo que tienen de usted. Las cosas que tienen de usted. En ese altar. A veces colocan fotos. Fotos. Suyas. Ahí en el altar. Usted. Eso. Quémelo. Y déjelo sin poder. Necesito que usted ore. Necesito que usted. Hable. Usted no está aquí conmigo. Hoy. Para verme. Ni para oírme. Usted está aquí. Es para orar. Juntamente conmigo. Juntamente conmigo. Juntamente conmigo. Usted no va a ser una persona pasiva. Que va a estar viéndome. Porque así los demonios no van a salir. Si usted no habla. Si usted no sigue las instrucciones. Usted no va a ser libre. Vamos. En el nombre de Jesús. Esas fotos que pusieron de usted. Fotos grandes. Pequeñas. De cuerpo entero. De medio cuerpo. Todas esas fotos. Quémelas. Fotos que tienen la cabeza hacia abajo. Fotos con la cabeza hacia arriba. Todo eso. Quémelo. Y déjelo sin poder. Desactíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que le metieron. Alfileres. Y todas las cosas que le metieron a esa foto. Usted deje sin poder esos alfileres. Y saque los alfileres. Los alfileres salen. Los alfileres son desprendidos. En el nombre de Cristo Jesús. Todos esos alfileres son desprendidos. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos. 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 Por favor. Vamos. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Usted desactivando fotos. Desactivando alfileres enterrados en la foto. En el nombre de Jesús. Y salen los alfileres. Ahora. Hay muñecos de tela. Que hicieron a nombre suyo. El muñeco tiene un papel con el nombre suyo. Tiene el cabello parecido. Tiene el vestido parecido. El cuerpo parecido a usted. Y le colocaron el nombre suyo con un papel. Así que envíe fuego. Que queme ese muñeco en el nombre de Jesús. Esa muñeca que hicieron a nombre tuyo. Tú hasta soñaste con esa muñeca. Quema todo eso. Déjala sin poder en el nombre de Jesús. Queda desautorizado en el nombre de Jesús. Esa muñeca le pusieron alfileres. Usted deje sin poder esos alfileres. Y que se desprendan. Que se desprendan de su cuerpo en el nombre de Jesús. A ese muñeco le amarraron con una cuerda. Usted queme esas cuerdas. Que los ángeles corten esas cuerdas en el nombre de Jesús. Esas cuerdas se rompen de su cuerpo en el nombre de Cristo. A ese muñeco le pusieron cadenas. Y todas esas cadenas se rompen. Todas esas cadenas quedan sin poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Ya ese muñeco quedó desactivado. Ya ese muñeco ya no tiene poder sobre su vida. Pero hay allí prendas. O sea, vestidos. Camisas. Interiores. Medias. Ahí en el altar. A nombre suyo. Todo eso tiene que quemarlo. Todo eso tiene que desautorizarlo. Todo eso tiene que dejarlo sin poder. En el nombre de Cristo Jesús. Todo eso es quemado y desautorizado. En el nombre de Cristo Jesús. Desecho. En el nombre de Cristo Jesús. El conjuro queda anulado. En el nombre de Cristo Jesús. Hay monedas. Es para traerte ruina. Hay billetes para que no te entre en la finanza. Para que la finanza se estanque. Tú has estado soñando con monedas. Has estado soñando mucho con menudo. Con cosas. Las moneditas. Las moneditas que te pagan. Que te dan. Que te entregan. Todo eso. Quémalo en el nombre de Jesús. Quema esas monedas. Déjalas sin poder. Todos esos billetes son quemados y desautorizados. En el nombre de Cristo Jesús. Todo eso queda desecho. El conjuro de la ruina queda sin poder. Hay sal. La sal se utiliza para arruinar. La sal la utilizan para arruinar. La sal. Déjala sin poder. La sal. Quémala en el nombre de Jesús. Y desautorízala en el nombre de Cristo. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor. Todo lo que está en ese altar. Sal. Pimienta. Azogue. Excremento. Tú que andas soñando mucho con excremento. Andas soñando mucho con baños sucios. Con inodoros sucios. Quema el excremento. Quema sal. Pimienta. Azogue. Tierra. Aceites. Polvos. Quema todo eso en el nombre de Jesús. Déjalo sin poder el excremento. Quémalo y déjalo sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Todo eso desautorízalo en el nombre de Cristo. Tierra que hay ahí en el altar. Todo eso es quemado. Todo eso es desecho. Hay flores. Todas son quemadas. Hay ofrendas de carne ahí en el altar. Hay un pedazo de carne. Tú has soñado que ves carne en tus sueños. Mucha carne en tus sueños. Es por causa de eso que está ahí en el altar. Por causa de esa ofrenda que le pusieron a ese espíritu ahí en el altar a nombre tuyo. Quema esa ofrenda de carne que está allí. Quémala y déjala sin poder en el nombre de Jesús. Hay frutas. Todo eso es quemado. Hay vino. Hay alcohol. Hay ron. Aguardiente. Tequila. Todo eso es quemado en el nombre de Jesús. Hay whisky. Todo eso es quemado en el nombre de Jesús. Dejado sin poder. Hay estrellas de cinco punta. Estrellas de cinco punta. Ahí en ese altar. Tú quema esa estrella. Déjala sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Desautorízala. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso queda sin poder en el nombre de Cristo. Hay papeles con el nombre tuyo y con maldiciones. Maldiciones escritas. Veo también huevos de gallina. Personas que han estado soñando con huevos de gallina. Personas que han estado soñando con serpientes. Serpientes que les muerden. Serpientes que les persiguen. Serpientes de diferentes colores. Negras. De dos colores. Grandes. Medianas. Pequeñas. Está soñando con esa serpiente por causa de ese altar que estamos reventando. Apenas reventemos el altar, la serpiente no vuelve más en los sueños. En el nombre de Jesús. Destruye todo eso en el nombre de Cristo. Déjalo sin poder. Esa estrella de cinco puntas. Huevos que tienen a nombre tuyo. Todo eso es quemado. Todo eso es desautorizado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muñecos de frente y muñecos de espalda. Todo eso quémalo. Todo eso destruyelo. En el nombre de Jesús de Nazaret hay miembros viriles o sexo de hombre. Allí una vela en forma de un pene de un hombre. Está allí prendida de color rojo. Apague eso en el nombre de Jesús. Por algo el Señor lo está mostrando. No sabemos a quién le están rezando su parte sexual. En el nombre de Jesús todo eso queda sin poder en el nombre de Cristo. Vamos. Vamos. Velas en forma de vagina. Velas negras y rojas en forma de una vagina de mujer. Le están trabajando el sexo a una mujer. La mujer siente de noche que le manosean, que le hacen el amor, que le hacen el sexo. Usted debe apagar esas velas que están ahí encendidas porque tiene el nombre suyo. Pero la vela tiene una forma de vagina. La tienen a nombre suyo para estar molestándole sexualmente. En el nombre de Jesús apague esa vela y destruyala en el nombre de Cristo Jesús. Destrúyala, desautorícela en el nombre de Jesús. Estoy viendo un brujo con un puro, con un tabaco, con un puro. Mucho humo. Usted deje sin poder toda oración del tabaco. Deje sin poder el rezo del tabaco. Para adivinación, para dominar, para todo eso queda sin poder. Esa oración del tabaco, del cigarrillo. Oración del cigarrillo. Déjela sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Desautorícela en el nombre de Cristo Jesús. Sigue, Señor, ministrando. Dios, tu poder está fluyendo. Aleluya. Ahora, todas las oraciones que han hecho en ese altar. Todas las oraciones. Desautorícelas. Anúlelas en el nombre de Jesús. Todas esas oraciones quedan sin poder. Maldiciones que te están lanzando. Te quieren ver sin dinero. Te quieren ver enfermo. Te quieren ver destruido. Te quieren ver muerto. Todas esas palabras de maldición. Usted desautorícelas en el nombre de Cristo. Usted es un guerrero. Anúlelas en el nombre de Cristo Jesús. Esas palabras de maldición quedan sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Ok, vamos bien, pero todavía no hemos terminado. Ya hay gente que está eructando. Ya hay gente que está vomitando. Ya hay gente que está revuelta porque los espíritus, a medida que vamos orando, se están revolviendo. Hay gente ya que tienen dolor de cabeza fuerte. Eso es porque los espíritus ya se están desprendiendo. Ya están saliendo. Así que, en el nombre de Jesús, seguimos reventando, seguimos destruyendo. Ahora vamos a destruir entierros que tienen a nombre tuyo. Especialmente entierros en el cementerio que tienen a nombre tuyo. Esos entierros los hacen para arruinar, los hacen para enfermarte, los hacen sobre todo para atormentarte, para que los nervios se alteren, para que tú tengas ganas de salir corriendo, para que tú tengas ganas de salir a caminar, tengas un desespero en tu cuerpo y oyes unas voces que te hablan, oyes unas voces que te dicen cosas. Esos son espíritus de cementerio que te enviaron con este entierro. Necesitamos reventar eso. Así que ore conmigo en el nombre de Jesús todo entierro que me tienen en el cementerio. Dígalo por favor, en el nombre de Jesús ese entierro que me tienen en el cementerio lo destruyo. Ese entierro que me tienen en el cementerio es desecho, anulado en el nombre de Jesús. Esos velas que prendieron para invocar espíritus, para invocar mi espíritu. Esas velas apagan. Esas velas quedan sin poder. Dígalo por favor, repítalo por favor en el nombre de Jesús. Todo eso queda sin poder en el nombre de Cristo. Todo lo que enterraron ahí en ese cementerio, ataúdes a nombre mío, muñecos a nombre mío, fotos a nombre mío, flores, prendas de vestir a nombre mío. Todo lo que enterraron allí, todo eso es quemado. Usted quémelo y déjelo sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, destruyalo en el nombre de Cristo Jesús. Deshágalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Desecho, destruido en el nombre de Cristo, inoperante en el nombre de Jesús. Vamos, comienzan a desprenderse los espíritus. Todo rezo. Dígalo conmigo. Todo rezo que hicieron ahí en el cementerio, a nombre mío, todo eso queda anulado. Toda palabra de maldición que me lanzaron. Deje sin poder esas palabras de maldición. Anúlenlas en el nombre de Cristo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que tienen escrito a nombre mío, maldiciones escritas. Se quema todo eso en el nombre de Jesús. Todas imágenes de demonios, de espíritus, son quemadas, que enterraron allí. Todo eso es quemado en el nombre de Jesús. Alfileres quedan sin poder y se desprenden. Salen en el nombre de Jesús. Y ahora, en el nombre de Cristo, todo lo que dieron en comida, todo lo que dieron en bebida, todo lo que dieron a beber, brujería bebida, brujería en comida. Todo eso déjelo sin poder en el nombre de Jesús. Colóquese las manos en el estómago. A usted que le ruge el estómago, que se le mueve como una serpiente dentro del estómago. Póngase las dos manos en el estómago. Y en el nombre de Jesús, deje sin poder ese conjuro que está ahí dentro del estómago. Déjelo sin poder. Ese conjuro, ese bebedizo, lo desautorizo, lo dejo sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Queda desactivado en el nombre de Cristo Jesús. Queda deshecho en el nombre de Cristo Jesús. El poder de Dios lo deshace. El poder de Dios lo destruye en el nombre de Cristo Jesús. Vamos. Ese bebedizo queda desactivado. Y ahí en el estómago hay bacterias. Hay insectos. Hay reptiles. Todo eso quémalo en el nombre de Jesús y todo eso se va a desprender. Todo eso va a salir en el nombre de Jesús. Todo eso se va a desprender y va a salir en el nombre de Cristo. Se va de tu vida. Hoy vas a expulsar todo eso por vómito. Ahora los demonios comienzan a salir por vómito. Los demonios comienzan a salir por tos. Los demonios comienzan a salir por bostezos. Se desprenden. Todos los demonios que han subido. Las personas que están allí con piquiña en el cuerpo. Personas que están con dolor de cabeza. Personas que están con el cuerpo erizado. Que sienten frío. Vamos, respire profundo que comienzan a desprenderse brujerías. Comienzan a salir brujerías en el nombre de Jesús. Vamos, usted por favor. Respire profundo. Vamos. Respire profundo. Vamos. En el nombre de Jesús comienzan los demonios a desprenderse. Los que subieron a la cabeza comienzan a salir. Todos los que subieron a la cabeza se desprenden y salen. En el nombre de Jesús de Nazaret se desprenden. Estamos en liberación. Estamos en ministración. En este momento mucha gente siendo libre. Mucha gente siendo ministrada. Mucha gente recibiendo liberación en este momento. Vamos. En el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo. Vamos. Fuego del Espíritu Santo. Usted respire profundo. Respire profundo. Y que todo eso salga en el nombre de Jesús. Que todo eso se desprenda. Que todo eso salga en el nombre de Cristo Jesús. Todo eso se va fuera en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Cristo Jesús. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Salen espíritus. Comienzan a desprenderse en el nombre de Jesús. Personas que tienen, que sienten voces. Personas que sienten voces en su cabeza. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esos espíritus que enviaron de cementerio. Espíritus de muertos que enviaron para atormentar. Ya el trabajo en el cementerio fue destruido. Ya el trabajo en el cementerio fue deshecho. Ahora los espíritus que están en la cabeza. Los espíritus de esquizofrenia, de locura, de tormento. Son atados. Son encadenados. En el nombre de Jesús. Estoy viendo una cuerda. Una cuerda. Esa cuerda la metieron dentro de un ataúd. Para que el muerto se le pegue a la persona. En el nombre de Jesús. Yo quemo esa cuerda. Y la dejo sin poder en el nombre de Cristo Jesús. La dejo sin poder en el nombre de Cristo Jesús. La desautorizo en el nombre de Cristo Jesús. La dejo sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Vamos. Vamos en el nombre de Cristo. Y esas voces, esos espíritus de tormento son atados. Esos espíritus que te alteran los nervios son atados. Pimienta. Asogue en el cuerpo. Son quemados. Y usted respire profundo y todo eso se desprende. Todo eso sale. Los alfileres que están produciendo dolor en el cuerpo. Usted que está sintiendo un dolor como si estuvieran enterrando un cuchillo en su cuerpo. Se desprende en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Vamos. Se deshace en el nombre de Cristo Jesús. Fuera. Vete en el nombre de Cristo. Usted respire profundo. Usted respire profundo. Vamos. Respire profundo y deje que todo eso se desprenda. Deje que todo eso salga. En el nombre de Jesús. Vamos. En el nombre de Jesús. Usted respire profundo, deje que los espíritus salgan Vamos, en el nombre de Jesús Deje que los espíritus vayan saliendo En el nombre de Cristo Jesús El poder de Dios está allí, vamos Vamos, gente que está escupiendo Gente botando espuma Gente vomitando, gente eructando Porque el poder de Dios está ahí Porque el poder de Dios está fuerte Bendito sea el Señor Aleluya Poder de Dios sigue, sigue ministrando más Sigue ministrando más Sigue fluyendo más Usted respire profundo y vote Gente que está vomitando Porquerías que les habían dado En brujería Gente vomitando, gente siendo libre Espíritus de locura Son atados Espíritus de muertos Que fueron enviados por Trabajos en el cementerio Espíritus de muertos Que están pegados en la espalda La persona siente Un peso en la espalda La persona siente En el nombre de Jesús Son atados Los que están en la espalda En el nombre de Jesús Vamos, en el nombre de Cristo Todos esos espíritus de muertos Son atados Son encadenados Y enviados al abismo Lanzados al abismo Salen de tu cuerpo Los espíritus de esquizofrenia Espíritus de locura De tristeza De depresión Todo eso sale En el nombre de Cristo Jesús Todo eso se desprende En el nombre de Cristo Jesús Sale Vamos Fuera en el nombre de Cristo La gente que está con dolor de cabeza La gente que esté con dolor de cabeza Personas que están con dolor de cabeza Usted respire profundo Y vote que los ángeles Están atando espíritus Y están sacando Vamos En el nombre de Cristo Jesús Los ángeles están atando Y están sacando Cada bostezo es un demonio Cada eructo es un espíritu Cada vómito es un espíritu Que está saliendo Que se está desprendiendo En el nombre de Cristo Jesús Aquí Vamos a seguir Reventando Vamos a seguir Deshaciendo Vamos Vamos En el nombre de Cristo Jesús Sáquese Clavos Enterrados Ahí en los oídos En el cuerpo En la cabeza Sáquese ahí En el nombre de Jesús Vamos En el nombre de Cristo Jesús El poder de Dios Está fuerte El poder de Dios Está fuerte En esta hora Aleluya Vamos En el nombre de Jesús Fuego del Espíritu Santo Vamos En el nombre de Cristo Vamos En el nombre de Jesús Deje sin poder Todo eso que siente allí Vamos Vamos Aleluya Dice Siento como pelos En mi garganta Yo quemo Todos esos cabellos Que te dieron En comida Y los dejo sin poder En el nombre de Jesús Y todo eso sale Todo eso se desprende En el nombre de Cristo Todo eso se va En el nombre de Cristo Jesús El poder de Dios Ministrando Vamos El poder de Dios Fluyendo El poder de Dios Derramándose En este momento Glorioso es El poder de Dios Grande es El poder de Dios Inmenso es El poder de Dios Aleluya Se sigue derramando El poder de Dios La pimienta voladora Es quemada Y sale del cuerpo Los espíritus De muertos Personas que están Con unas depresiones Fuerte Esos espíritus Son atados En el nombre de Jesús Vamos De los pies Sácate Alfileres De los pies Vamos Natalia Sácate Alfileres De los pies En el nombre de Jesús Vamos Todos los que están allí Siendo ministrados Aleluya Es Espuma Sudor Mareos Bostezos Todo eso El Señor ahí Deshaciendo Todo eso En el nombre de Jesús Deshaciendo Toda obra Del diablo En el nombre de Cristo Hay altares Que se derribaron Altares Que se destruyeron Entierro Que se destruyeron En el nombre De Cristo Jesús Vamos Ahora en el nombre De Cristo Todo Todo Toda persona Que siente Que le han hecho Amarre Ya sea A usted O a O a su pareja Usted siente Que le han hecho Amarre Si es para usted Usted va a orar A nombre suyo Y si es para Su pareja Usted va a orar Por su pareja Y lo va A desatar Vamos En el nombre De Jesús Para los que sienten Dolor Sáquense Clavos Enterrados Cuchillos Enterrados Primero Déjelos Sin poder Y después Se los va sacando Vamos En el nombre De Jesús Vamos En el nombre De Cristo El poder De Dios Está fluyendo Fuerte Bueno Los que sienten Que hay problemas De amarre En la familia Vamos En el nombre De Cristo Jesús Usted va a reventar Ese trabajo De amarre Que le hicieron A usted O a su pareja Que se fue Que se lo llevaron Que está Amarrado Usted Ahora en el nombre De Jesús Diga Destruyo Todo Altar De amarre Toda brujería De amarre Que le hicieron En el nombre De Jesús O que me hicieron Vamos La miel Utilizan mucho La miel Endulzamientos Le han hecho Endulzamientos Queme Todo eso En el nombre De Jesús Vamos Queme Todo eso En el nombre De Jesús Muñecos Y fotos Que le pusieron A su pareja O a usted La bruja Si es una mujer Colocó los muñecos Uno frente a otro Para que Él Se enamorara De ella Vamos Esos muñecos Esos muñecos Destruyen Vamos Esos muñecos Los queman Muñecos amarrados Que pusieron de frente Para que El hombre Se fuera detrás De la bruja Usted Queme Esos muñecos Que están amarrados De frente Quémelos Déjelos sin poder Velas Muñecos De velas Que tienen prendidos A nombre de tu pareja Con la bruja Quema Todo eso En el nombre De Jesús Vamos Vamos Quema Todo eso En el nombre De Jesús Déjalo sin poder Las fotos Que tienen tuya O de tu pareja Para amarrar Vamos Todo eso Quémalo Y déjalo sin poder En el nombre De Cristo La oración Del tabaco Que están haciendo Para dominar Tu persona O la persona De tu pareja Para desesperarlo Para que vaya detrás De la otra persona Usted Deje sin poder Deje sin poder Esa oración Vamos Deje sin poder Esa oración En el nombre De Jesús Deje sin poder La oración Del tabaco El humo Del tabaco Desátese su mente Desate y desate Y desate la mente Vamos De su pareja Desate la mente De su pareja Desate sus sentimientos En el nombre En el nombre De Jesús Desátelo Y desatese usted En el nombre De Cristo Toda unión Todo amarre Con esa persona Es roto En el nombre De Jesús Es roto En el nombre De Cristo Vamos Vamos En el nombre De Jesús Todo eso Es roto Esa unión Es rota En el nombre De Cristo Y lo dejamos Sin poder En el nombre De Jesús Desate la voluntad Porque no tiene Voluntad propia Lo tienen amarrado Lo tienen Como un robot Lo jalan Como una marioneta Lo jalan Para aquí Lo jalan Para allá Todo eso En el nombre De Jesús Destrúyalo Desátele La voluntad Rompa Las cadenas Que tiene En su voluntad En el nombre De Jesús Vamos Vamos En el nombre De Cristo Y ese desespero Por esa persona Ese desespero Se va Ese desespero Desaparece La oración De amarre Queda anulada La oración De amarre Queda destruida En el nombre De Jesús De Nazaret Destruida En el nombre De Cristo El poder De Dios Desata Las vidas El poder De Dios Desata Los seres Ahora En el nombre De Cristo Jesús Sigamos Respirando Profundo Porque hay Mucha liberación En este momento Hay mucha liberación En este momento Glorioso Señor Te amamos Glorioso Señor Te amamos Te adoramos Vamos En el nombre De Jesús En el nombre En el nombre De Jesús Sigue el Señor Ministrando Sigue el Señor Fluyendo Vamos En el nombre De Cristo Jesús Poder de Dios Derrámate más Poder de Dios Fluye más En el nombre De Cristo Aleluya Usted respire Profundo Vamos Que están saliendo Que se están Desprendiendo En este momento En el nombre De Jesús Se están Desprendiendo En el nombre De Cristo Jesús Alabado Es el nombre De Cristo Aleluya Personas Que tienen Problemas De ataques Sexuales Personas Que Le están Manoseando Abusando Sexualmente En las noches Usted Va a orar Conmigo Usted Va a orar Conmigo Usted Hoy va a ser Libre Se va a acabar Ese problema En el nombre De Jesús Todo altar Que me tienen Para Abusar Sexualmente Ese altar Es destruido Esas velas Se apagan Eso queda Sin poder En el nombre De Jesús Eso queda Sin poder En el nombre De Cristo Ahora En el nombre De Jesús Todo Amarre Que me Tienen Toda Cuerda Que me Tienen En los Pies Esa Cuerda Es rota Esa Cuerda Es Desecha Quemada En el nombre De Cristo Jesús Señor Y ahora Y ahora Todo espíritu Incubo Que ha estado Molestando Sexualmente Abusando Violando En el nombre De Jesús Es Atado Es espíritu Es encadenado Y los Y los Los ángeles Le cortan La cabeza A ese Espíritu Incubo Que hace El sexo Córtenle La cabeza Con la espada Cortenle La cabeza Y manda Al abismo Ese espíritu Mándalo al abismo Vamos En el nombre De Jesús Fuera En el nombre De Jesús Te vas En el nombre De Cristo Fuera Aleluya Santo Es el Señor Vamos Respire Profundo Norma Dice que le duele Mucho La parte Derecha Del abdomen Usted debe Sacar Cuchillo Que tiene enterrado Allí Déjelo Sin poder Y Despréndalo En el nombre De Jesús Me dice Cecilia Que Las manos Le tiemblan Las manos Le tiemblan En el nombre De Jesús Vamos Todo eso Se destruye Todo eso Se deshace En el nombre De Jesús Los espíritus Incubo Son atados Espíritus Incubo Los ángeles Los están Atando Se los están Llevando En el nombre De Jesús Se los están Llevando En el nombre De Jesús Al abismo Vamos En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús Todo espíritu Que veas Átalo De color rojo O verde Lo que sea Átelo Y mándelo Al abismo Mándelo Al abismo Átelo Móchele La cabeza Y mándelo Al abismo En el nombre De Jesús Y esa lechuza Que está Cantando allí El espíritu De muerte Mande un ángel Que le entierra Una espada En el pecho Vamos En el nombre De Jesús Mándele En el nombre De Cristo Aleluya Hay un poder Tremendo Que se está Derramando Poder precioso Que se está Derramando En esta hora Yo desato Las puertas De empleo Desato La finanza Desato La economía En el nombre De Jesús Desato La economía En el nombre De Cristo Desato Las finanzas Desato Los caminos Las ventas Ventas De propiedades Comienzan A desatarse En el nombre De Jesús Vamos Respire profundo Los que tienen dolor Allí en la cabeza Dolor en la cadera Usted respire profundo Y vote Vamos Que vaya saliendo Ese dolor Dolor Te vas Dolor Te desprendes Vamos En el nombre De Jesús Cuando sientan Un dolor Clímaco Sácate Ese cuchillo Que tienes Ahí en el hombro Sácatelo Déjalo sin poder Y sácate El cuchillo Que tienes enterrado Ahí en la cadera Vamos En el nombre De Jesús María Inés Sácate Cuchillo Enterrado En la cadera En el nombre De Cristo Alabado Es el Señor Alabado Es el Señor Vamos Gloria a Dios Vamos Picadas En el pecho Sáquese Sáquese Alfileres Enterrados Del pecho Déjelo Sin poder Vamos 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 En el nombre De Jesús Alabado Es el nombre De Cristo La unción De Dios Fluyendo Tu pareja Es Desatada Tu pareja Es libre En el nombre De Jesús Gente Bostezando Gente Eructando Te respire Profundo Vamos Respire Profundo Y exhale Respire Respire Profundo Y vote En el nombre De Jesús Respire Profundo Y vote El aire Respire Profundo Y que salga El aire En el nombre De Cristo Y se va Fuera Todo espíritu De ruina Todo espíritu De enfermedad Ate Todo espíritu De enfermedad Usted que anda Con achaques Con una cosa Con otra Ate Los espíritus Y mándelos Al abismo En el nombre De Cristo Jesús Que lindo Es Dios Vamos Que lindo Es Dios En el nombre De Jesús Alabado Es tu nombre Dios Alabado Es tu nombre Estamos haciendo Liberación De brujerías De toda especie De toda clase Aleluya Santo Eres tu Dios Bendito Eres Jesús Seguimos En esta Administración Saliendo Los espíritus Incubos Espíritus Incubos En las Habitaciones Mande Ángeles Que los Aten Y se los Lleven De la habitación En el nombre De Cristo Jesús Salen De la habitación En el nombre De Cristo Espíritus De muertos Que hay En tu casa Que se mueven En tu casa Manda ángeles Que los Aten Y se los Lleven Al abismo En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús Y ahora Toda enfermedad Se va Las Dolencias Comienzan A desprenderse De tu cuerpo De tu cuerpo En el nombre De Jesús Dolencia En la cabeza Se va Respire Profundo Esa dolencia De cabeza Se va En el nombre De Jesús Fuera De tu cabeza En el nombre De Cristo Fuera Respire Profundo Si te duele Si te duele El lado Del corazón Sácate Alfileres Del corazón Que te pusieron Ahí Para un paro Cardiaco Vamos En el nombre De Jesús Vamos Toda dolencia Se va De los huesos Respire Profundo Que las dolencias Están Desprendiéndose Vamos En el nombre De Jesús Toda dolencia Está desprendiéndose Del cuerpo Toda dolencia Se va En el nombre De Jesús Fuera De las manos Dolor De la espalda De la columna De la cadera Dolor De cabeza Usted respire Profundo Dolor En el pecho En los ovarios Usted respire Profundo Vamos Sale Fuera En el nombre De Jesús El espíritu De insomnio Se va Fuera En el nombre De Jesús Es atado Encadenado Y se va Fuera En el nombre De Cristo Aleluya Fuera En el nombre De Jesús Aleluya Todas las liberaciones Dejan A la persona Débil Las liberaciones Dejan a las personas Muy débiles Así que No es nada Raro No es nada Del otro mundo Es algo Totalmente Normal En el nombre De Cristo Jesús Señor Sigue Ministrando Desato Tus caminos Tus proyectos Los desato En el nombre De Cristo Todos los hermanos Que están Ofrendando Le damos gracias A Dios Y que Dios Los bendiga Y desatamos Sus finanzas Desatamos Sus finanzas En el nombre De Cristo Desatamos Hay personas Que necesitan Vender propiedades Escuche bien Hay personas Que necesitan Vender Propiedades En el nombre De Jesús Yo desato Esa venta Desato La venta De esa propiedad En el nombre De Jesús Desato La venta De esa propiedad En el nombre De Cristo Jesús Y ahora Gente que tiene Casas En alquiler Y que no se están Alquilando Tan difícil La gente llega Pero esa casa Sigue allí En el nombre De Jesús Toda maldición Todo conjuro Que pusieron Para que esa casa No se arrendara Todo bloqueo Para el arriendo Todo eso Se revienta Todo eso Lo dejo Sin poder Y esa casa Se desata Ese apartamento Se desata Aleluya Ese eficien Se desata Para el arrendamiento Y para la venta En el nombre De Jesús Ahora En el nombre De Cristo Personas Que están Buscando Locales Para montar Negocios Que el Señor Lo provea En el nombre De Jesús Que el Señor Provea Ese local En el nombre De Cristo Bendito sea El Señor Personas Que tienen Viajes Pendientes Y que no Han podido Hacerlo Señor En esta hora Se desatan Esos viajes Se desatan Los viáticos Se desatan Los documentos Que faltan En el nombre De Jesús De Nazaret Se desatan Los documentos Que faltan En el nombre De Cristo Jesús Alabado Es el nombre De Jesús Aleluya Le damos Gracias Al Señor Por todas Sus bendiciones Aleluya Vamos a ver Testimonios Todos los que Están Recibiendo Ministración A todos los que El Señor Les ha ministrado Necesitamos Testimonios De todo lo que Dios Ha hecho Sandy Lee Le damos Gracias Evelyn Salazar Damos Gracias Por esa Ofrenda Nuestra hermana Noemi Flores Le damos Gracias Por esa Bendición Que nos Que nos envía Gloria A Dios Vamos Desatamos Bendiciones Milagros Financieros Para pagar Deudas En el nombre En el nombre Jesús Vamos En el nombre De Cristo Necesitamos Testimonios De las Bendiciones Del Señor De los Testimonio De las Liberaciones Que ha hecho El Señor Saludos Y gracias Mi hermana Yuri Caballero Sigue Señor Ministrando Aleluya Dice Irene Servín Fui Libre En el nombre Poderoso De Jesús Si usted Fue Libre Si usted Recibió Liberación Usted va a Colocar Allí Fui Libre El Señor Me Libertó La Brujería Fue Destruida Los Demonios Salieron Cualquiera De estas Palabras Usted Las puede Colocar Allí Aleluya Para todos Aquellos Que Recibieron Ministración Liberación En esta Hora Aleluya Gloria A Dios Gloria A Dios Personas Que Están Recibiendo Liberación Gloria A Dios Fui Libre Del dolor De mi Espalda Bendito Sea El Señor Gina En México Gloria A Dios Aleluya Fui Libre Gloria Al Señor Fui Libre Fui Libre Gloria A Dios La gente Siendo Libre Gloria A Dios La gente Siendo Libre Tremendamente Libre En esta Hora Fui Libre Fui Libre Fui Libre La cantidad De liberaciones Que Se hicieron En este Día Han sido Terribles Terribles Gloria A Dios La gente Dando testimonio De su Liberación Gloria A Dios Gloria A Dios La gente Siendo Libre Mi hijo Fue Libre Empezó A dotar Fui Libre Gracias Pastor Carrillo Gracias Al Señor Aleluya Gloria A Dios Ania Dice Fui Libre Mi Mami Y mi Hermano Vieron Duendes Corriendo Cuando Comenzó La Administración Así Es Ártelos Y Mándelos Al Abismo Aleluya Ártelos Y Mándelos Al Abismo Gloria A Dios Para que Todo eso Se Vaya Para que Todo eso Salga Bendito Sea El Nombre De Jesús Javier Changano Que Se Venda Ese Terreno Aleluya Desatamos Ese Terreno Esa Propiedad Para Que El Señor Para que Se Pueda Vender Aleluya Ganas De Hablar En Lenguas Cada Vez Que El Espíritu Santo Está Fuerte A Las Personas Les Da Ganas De Hablar En Lenguas Libre Del Dolor De Cabeza Nuestra hermana Marta Patricia Gente Siendo Libre Gente Siendo Libre Gloria A Dios Vamos A Ofrendar Vamos A Ofrendar Gracias A Todos Los Que Han Ofrendado Pero Vamos A Ofrendar En Este Momento Vamos A Darle A Nuestro Dios La Ofrenda De Vida A Su Nombre Gloria A Dios Usted Coloque Allí Su Ofrenda Es Tiempo De Ofrendar Gloria Sea Al Señor Y Seguimos Viendo Testimonios Fui Fui Libre En El Nombre De Jesús Gracias Pastor Se Quitó El Dolor Aleluya Gente Siendo Libre Tantos Testimonios Que Estamos Recibiendo Coloque Allí Su Ofrenda En El Nombre De Jesús Nuestro Hermano Juan Juan Saavedra En Los Estados Unidos Gloria Dios Testimonios Del Poder De Dios Fui Libre Fui Libre Nuestra Hermana Ligia Bendiciones Amado Pastor Fui Libre Tuve Bostezo Lagrimeo Con la Piel Erizada Hubo Un olor A cigarrillo Lavado Sea Al Nombre Del Padre Celestial Ella Está En Europa Nuestra Hermana Ligia Gloria Al Señor Gracias Por Todas Estas Ofrendas Gloria A Dios Gloria A Dios Gente Siendo Libre Luz Darimelo Fui Libre En El Nombre De Jesús Aleluya Gente Siendo Libre Gente Que Está Siendo Libre Nuestra Hermana Mari Rodríguez Fui Libre Mi Matrimonio Fue Libre Libre Mi Hija Y Mi Esposo De Amarre Declaro La Venta De La Casa En Venta Muchos Eruptos Y Secreciones O sea Babas Eliana Chalhut Que El Señor Me La Bendiga Nuestra Hermana Eliana Y Está Aquí En Colombia Bendiciones Que El Señor Te Multiplique Fui Libre Elianita Ortiz Testimonios Testimonios Soy Libre Muchos Bostezos Pero Fui Libre Aleluya Aleluya Gente Que Ha Recibido Tremendamente Fui Libre Mi Esposo Rodolfo José López González Dice Dice Se Lo Llegó Una Bruja Bueno Ok Desatar Los Trabajos Ok Llegó Con La Escoba Y Se Lo Llegó Nuestra Hermana Concepción Severiano En México Que El Señor Te Bendiga Mucho 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 Que El Señor Te Bendiga Mucho Gente Colocando Testimonio De Que Fueron Libre 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 Que Muchos Demonios Salieron Dice Que Tiene Piquiña En la Cabeza Y En Los Oídos Gloria A Dios Tiempo De Ofrendar Le Damos Gracias A Dios Por Todos Los Que Han Ofrendado Y Los Que Están Ofrendando Que El Señor Les Multiplique Que El Señor Les Bendiga Grandemente Si Usted De Pronto No Puede Ofrendar Porque No Sabe O No Tiene Las Maneras Como Entrar Aquí En El Chat Entonces Usted Lo Puede Hacer Por Paypal Lo Puede Hacer Por Paypal Ahí Está El Enlace En El Chat En La Parte De Arriba Está El Enlace Para Usted Hacerlo A Través De Paypal Gloria A Dios Los Hermanos En Colombia Que De Pronto Les Queda Muy Difícil Y Que Solamente Conocen Es Trabajar Con Bancolombia Trabajar Con Transferencia Y Estas Cosas Pues Usted Lo Puede Hacer Por Bancolombia Ahí Están Los Datos Para Que Usted Lo Tome Allí Una 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 Foto Y Se Lleve Los Datos De Bancolombia Para Que Usted Haga Transferencia Para Que Usted Si De Pronto Usted Le Queda Muy Difícil Todas Estas Cosas Entonces Escríbanos A Nuestro Whatsapp Preguntando Pastor Cómo Hago Para Ofrendar Cuál Es La Manera Correcta Para Ofrendar Escríbanos Al Whatsapp Y Ahí Le Daremos Información De Aquí En Nuestro Ministerio Muy Agradecido Por Nuestro Dios Muy Agradecido Con Ustedes Que Han Estado Aquí Con Nosotros Toda Esta Toda Esta Hora Aquí De Programa Bendiciendo Al Señor Aleluya Gloria Al Señor Y Sigue Los Testimonios Fui Libre Libre Mi Esposa Y Yo Recibimos Liberación Dice Que Siente Un Vacío Ahora En El Estómago Que Antes Lo Sentía Con Brujería Gloria A Dios Libre Fui Libre La Gente Siendo Libre A Través Del Poder De Dios Me Dio Un Exceso De Tos Y Fui Libre Fui Libre De Mi Nuca Lado Izquierdo Gloria a Dios Eliana Y Se Fui Libre En El Nombre De Cristo Ok Desde Bolivia Fue Libre Aleluya Mucha Gente Que Ha Recibido Del Poder De Dios Saludamos A Nuestro Hermano Mark En Estados Unidos Nuestra Hermana Inés Poveda Aquí En Colombia Nuestro Hermano Juan Saavedra En Los Estados Unidos Gloria A Dios Que El Señor Me Los Bendiga Grandemente Fui Libre Dice Arelis Padilla Dice Dice Nuestra Hermana Luz Dice No sabía Que sentir Como pelos En la Garganta De la Brujería Gracias A Dios Por este Ministerio Amén Gloria A Dios Somos Libres Dice Aquí Nuestra Hermana Psicologiando Hermana Angélica Somos Libre En el Nombre De Jesús Aleluya Bueno Le damos Gracias Al Señor Por todo Este Rato Maravilloso Que Hemos Estado Aquí En Ministración Que El Señor Me Los Bendiga Grandemente A Todos Gracias Por Haber Estado Conectado Con Nosotros Aquí En Esta Transmisión Ok No Es Más Por Hoy Envío Un Abrazo A Todos Ustedes Y Que El Señor Les Bendiga Grandemente